Bien Aragón, buscaba raso en perpendicular a Dani, ha recuperado Fandel Hayden. Atención a la incorporación, ha tenido que sacar Juanmi con el pie antes Péjar. Ojo que es un servicio gratuito de gol para el paquete de guerra. Ahí estás, le ha botado demasiado y ha pitado penalti el colegiado Lotz. El penalti sobre el paquete de guerra, aunque reclama el equipo, los jugadores del Brujas. Cartulina amarilla para Franky Vanderels. Una jugada ciertamente rocambolesca. Es la jugada tonta de la semana. El balón de Juanmi directamente para Higuera, intenta rematar, viene Franky Vanderels. Le empuja y con picardía intenta quitar el brazo derecho, el número 6 del Brujas. Le empuja. Lo tenía difícil Lotz y da la impresión en efecto de que con el brazo derecho desestabiliza el paquete de Higuera para que no pudiera rematar. Aragón en el lanzamiento de penalti. La oportunidad para el Zaragoza en el minuto 27 y medio. Allí va Aragón con la pierna derecha. Gol. Ha lanzado por arriba a la derecha de la portería de Berlinden. Y en el minuto 27 acaba de romper la integridad del marco belga Aragón como consecuencia de un penalti sobre el paquete de Higuera. Mientras cierra los puños y da ánimos desde el banquillo Víctor Fernández. Bueno el presagio, el lanzamiento de Santiago Aragón. No se movía Berlinden, se ha ido a la derecha, hacia ahí va el balón. Y ha sacado las telarañas de la portería del Brujas. El disparo de Aragón. Bien, después de ver la realización, la repetición que nos sirven nuestros compañeros de realización. Juega el Brujas. Presiona bien el Zaragoza y obliga a retrasar Berlinden. Vemos de nuevo la jugada repetida. Y Berlinden ha tocado el balón. También observamos Paco que consecuencia del resultado adverso, Brujas ha adelantado algo. Ojo que hay peligro, ahí está Dani. Gol. Otra jugada. Presionando perfectamente el Zaragoza. Forzado el fallo de Berlinden. Ha recuperado Dani. Y en el 33 ha hecho el segundo gol del partido. Daniel García Lara, el exjugador del Real Madrid. Ha conseguido el segundo gol para el Zaragoza. La jugada repetida. Berlinden ha sacado el balón como ha podido. Controló perfectamente con el pecho Dani. Descolocado Berlinden. Ha empujado el zaragocista el balón al fondo de la portería para hacer el segundo. Ha levantado al público prácticamente de las... Al golpe, en una de esas jugadas del Zaragoza pudiera llegar el tercer gol. Juega Frankie van der Elz. Un hombre que tiene también una cartulina amarilla. No ha podido cortar Berti. No ha saltado. El jugador argentino va a saltar. Ha quedado con duda. Penalti claro de Poyet. Había saltado con dudas Juanmi. Y cómo se puede torcer un partido. Cartulina amarilla para Gustavo Poyet. Yo creo que aquí tampoco ha sido muy... Porque tarjeta ha sido roja, Paco. Porque ha sido manifiesta oportunidad de gol. Y creo que en este tipo de jugadas tarjeta amarilla es poco. Tal vez el árbitro no haya considerado como manifiesta oportunidad de gol. Sí, pero en la área pequeña en zona de entrada. Había dudado Juanmi y Poyet. En dos minutos el Zaragoza se encuentra con una circunstancia altamente desfavorable para su destino. El público Silva mantiene la esperanza ese hombre. Juanmi. El disparo de Stalens. Gol. El disparo de Lorenzo Stalens. El internacional de 31 años. La chiquillada primero de Najim por inercia. La chiquillada en la inercia también. Absurda de Gustavo Poyet. No puede empañar un borrón esa acción de Gustavo Poyet. Pero el patio se pone ciertamente difícil. 2-1 es un resultado ya. Sí, Paco. Estamos comentando desde el inicio de segundo tiempo que Real Zaragoza...